16, vamos, 16, 17, 18, vamos, 19, muy bien, 20 Bueno, y después que Anuel reaccionara a este video que subió Karol G más o menos hace un año Un año, digámosle, reaccionó de esta manera Y después que haya reaccionado de esa manera se volvió un poquito loco No, 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 un poquito no, demasiado diría yo Y bueno, parece que Anuel se sacó la lotería estando con Karol G Y ya que estamos aquí quiero hacer algo muy divertido Quiero que tú comentes aquí abajo y quiero que solo elijas a uno No se vale elegir a los dos ¿Cuál es tu cantante favorito? ¿Anuel o Karol G? Solo se vale elegir a uno El comentario con más like o el más mencionado es el ganador Y que comience el juego